Las pensiones las estouraron, concretamente figuras que se podría decir que no eran demasiado filántropas, estamos hablando del canciller Bismarck, Mussolini, Franco, figuras que... Mussolini no lo tengo tan estudiado, Franco, sí. Franco era las pensiones, la ley del 66, empezamos en el 67, sí, que está inspirada en esos modelos, sí, son modelos de reparto. Claro, y se hicieron para, supone, para el pueblo, pero usted dice, qué curioso... Yo lo veo básicamente como un sistema de recaudación fiscal, es ponerle un puesto al trabajo dulcificándolo con una especie de promesa futura de una prestación, y al principio era un negocio muy bueno, porque Bismarck, no hay que olvidarlo, al principio puso la edad de jubilación a los 70 años con una esperanza de vida de 55, en aquel año que puso, a finales del siglo XIX, claro, eso puso muchos obreros, trabajadores a pagar y pocos a cobrar, y con una supervivencia muy baja, es decir, las personas que empezaban a cobrar la pensión vivían relativamente pocos años, entonces era un impuesto, era un sistema de reparto, todo lo que se ingresa se gasta en el año, entonces el superávit de ese sistema pues iba para lo que el Estado lo gastaba en otras, Bismarck lo gastaba en otros fines, muchos de ellos no santos, como guerras y cosas por el estilo. Había un ministro también del Partido Liberal de entonces que decía, pero Canciller, si usted hace eso, va a dejar de pendiente a toda la sociedad para siempre. Sí, es cierto, de hecho, yo saben que a veces defiendo, usted sí es anarcocapitalista, bueno, porque uno de los principales atrancos que tendría teóricos, trabajando siempre en el plano de la teoría, cuando se diseña, se piensa en una cosa de este estilo, el principal problema, uno de los principales problemas que tiene es qué hacer con los pensionistas, que claro, yo entiendo que los pensionistas tienen derecho a su pensión, yo no quiero quitar la pensión, pero entonces, ¿cómo hace usted? Es una garantía de que el Estado siga existiendo. Es a lo que voy, es que, mira... Y que 8 o 10 millones de personas dependen de él, como pasa ahora en España, y dependen de que el Estado siga cobrando tributos y que siga teniendo ese aparato. No sé si es maquiavélico si fue deliberado o no, la consecuencia desde luego es esa. Porque me ha mencionado de una forma así muy superficial la palabra anarcocapitalismo, y me gustaría que explicara a la audiencia qué significa anarcocapitalismo, porque suena lo peor de lo peor, suena al demonio. Claro, claro. De hecho, hay gente que no le gusta ese nombre, o sea, que no usa, prefieren sociedad de libre mercado, sociedad libre o cosas así, pero no es esto, vamos a ver. El anarquismo moderno, historiadores como Marshall, por ejemplo, de la anarquía, dicen que nace del anarquismo individualista norteamericano, básicamente o europeo, y después se va mezclando con las distintas ideologías. Por ejemplo, el anarquismo puro, el anarquismo individualista, se mezcla con el socialismo, y da el anarcosindicalismo o el anarcocomunismo, se mezcla con el ecologismo y da el anarquismo verde, por ejemplo, de Murray Bookchin, y se mezcla también con las ideologías liberales y capitalistas y da el anarcocapitalismo. Básicamente, la idea es llevar el liberalismo económico al extremo, porque el debate en principio es simple, hay algún tipo de función que tenga que llevar a cabo el Estado, si el Estado, digamos, presta mal sus servicios, que este es el debate, habrá gente a favor y gente en contra, pero si el Estado presta mal sus servicios, no es eficiente, no hace las cosas bien, etc., ¿por qué tiene peculiar la justicia o la defensa para tener que ser estatales? Esa es la pregunta que se hace. Igual que el Estado dice, no, es que el Estado no debe hacer galletas, por ejemplo, o no debe hacer teléfonos móviles, que suele hacer mejor mercado, bueno, que tiene de peculiar la justicia y la defensa para que tengan que ser prestadas, digamos, por medios estatales. Y ahí es donde entra el anarquismo. El anarquismo dice que el Estado es una especie de monopolio de violencia, que el Estado, la teoría anarquista, todas las teorías anarquistas, derechas y izquierdas, dicen que el Estado es una especie de monopolio de la violencia y que ejerce la violencia en sus actos, directo o indirectamente, directo o indirectamente, no siempre directamente. Entonces, la pregunta es, ¿podemos imaginar una sociedad que funcione, que preste servicios sin necesidad de recurrir a estos entes que monopolizan la violencia? Esa es la pregunta que se hace, y ahí está el programa de investigación. Pues podrá decir que sí, podrá decir que no, y este es el debate que tenemos, ¿no? Yo me inclino, más bien, creo que se puede. Pero los teóricos dicen que no, y ahí está el debate, ahí está la diversión académica, ¿no? Los otros anarquismos, el problema que tienen es que no tienen una forma de coordinarse entre las comunidades que se establecerían, ¿no? Al querer abolir el dinero o querer abolir los mercados, ¿cómo se relacionan entre sí las comunidades, no? Por ejemplo, yo, una comunidad agraria, ¿no? Pues que viva así de forma anarquista. Y pues estamos hablando siempre de la utopía, como siempre estamos diseñando esto. Pero una comunidad agraria, pues necesita, pues un azadón, necesita herramientas de cultivo, semientes, sabones, cosas por el estilo. Bueno, y eso es donde se saca. Porque un azadón, todo el mundo lo ve muy obvio, pero el azadón requiere de acero. O sea, de una planta, de una acería, de minas de hierro, porque a lo mejor están en un sitio, a lo mejor están en Polonia, la acería está en Alemania, hay que transportar todo esto aquí, hay que hacerlo, fundirlo y alearlo para crear la forma de azadón, después ponerlo en un banco, etc. Poniendo, incluso, herramientas muy simples, ya no entrando en tractores ni en cosas así. Pues, ¿cómo se hace para coordinar? ¿Cómo hago yo para...? ¿Qué mecanismo de intercambio tengo yo? Para que todo ese complejo proceso se convierta en un azadón que llega a mí. Llega a mí donde vivo yo. Te necesitas un montón de cosas. El problema es cómo se coordinan, en ausencia de dinero, en ausencia de precios, en ausencia de, digamos, de un sistema capitalista. Por eso digo, el anarcapitalismo sería, en mí, modesto, la única forma de que una sociedad anarquista pudiese funcionar hipotéticamente en el futuro. Es un debate en el que muchas personas están en contra de la anarquía porque el Estado debe tener el monopolio de la violencia. Y esto es precisamente porque nosotros, a nivel cultural, el único mensaje que hemos recibido es que el hombre es un lobo para el hombre. Y no lo es. ¿Y no lo es? Yo creo que el lobo es un animal cooperativo, que no es un animal que vaya siempre a los suyos, sino que coopera bastante entre ellos. Jópez puso mal ejemplo al usar esa metáfora, en mi modesta opinión. No, porque no siempre somos un hombre. Precisamente, yo creo que el capitalismo, más que el lobo, como el hombre, digamos que el ser humano tiene un moderado grado de egoísmo. Tampoco soy pesimista antropológico, el ser humano es un ser malo, no. El ser humano coopera muchas veces, el ser humano es altruista en muchas ocasiones, ¿no? Pero también tiene un punto de egoísmo, y eso no se puede olvidar. Yo creo que los sistemas de mercado y capitalistas, uno de sus éxitos es que se adecua muy bien a la naturaleza humana. Y transforman, digamos, esa supuesta maldad, egoísmo, lo transforman bien. Aunque parezca lo contrario. Eso ya lo explicó Adam Smith desde mucho tiempo, y fue una de las cosas que más me impresionó, ¿no? Cuando uno va a las seis de la mañana, encuentra un bar abierto, y puede desayunar en él, no están allí madrugando por amor a mí, pero están dando un servicio. Es decir, transforma esa, si quieren, codicia del señor de la cafetería que quiere ganar dinero, lo transforma en un bien para mí. Y además, de esa relación, salen relaciones pacíficas. El señor está contento que vaya a su bar, yo estoy contento que me da el servicio, y muchas veces acabas haciendo amistad, acabas teniendo relaciones pacíficas. Frente a lo que llamamos, por ejemplo, los medios políticos, simplemente que uno le quita al otro por la brava. Entonces el comercio en ese aspecto dulcifica, es lo que llamaban los ilustrados el dulce comercio. Claro, y una cosa que a mí me pareció soberbia de una de sus explicaciones, fue las relaciones anarquistas. Porque uno, si solo sigue un discurso, que es el discurso oficial, entiende que el anarquismo es quemar contenedores. Claro, porque es lo que se vende normalmente, y se vende como una especie de caos. Pero precisamente, una cosa que tiene Prudom, me gusta mucho leer los anarquistas clásicos, de todas las escuelas. Prudom decía que la anarquía es la madre del orden. Porque el orden es anarquico. Dicen que el Estado necesitamos un elemento así, pero el sistema de Estado es como es. El sistema de Estado es anarquico. No hay un Estado que mande en todos los Estados a la vez. Que eso puede ser conflictivo, sí. Pero aún así se consiguen bastantes acuerdos. Si fijan, hay un sistema de correos universal que llevan las cartas de un sitio para el otro. Hay sistemas de televisión interconectados, hay sistemas de préstamos de unos países a otros, hay sistemas... En anarquía se puede cooperar. Y es más, es que por eso a lo mejor es más ordenado. Sé que hay guerras entre Estados. Sé que hay guerras entre Estados. Pero la mayor parte de las guerras a día de hoy son dentro de los Estados, no son entre Estados. Por supuesto. Y un ejemplo que creo que es muy gráfico, corríjame si me equivoco, las relaciones sentimentales entre seres humanos son todas basadas en anarquía. Sí. No hay ninguna obligación, ni nadie que esté dirigiendo... No, y muchas son enormemente estables. A pesar de que una de las partes puede marchar cuando quiera. Y muchas son enormemente estables. Claro, pero a mí me han vendido que anarquía es precisamente violencia. Una iglesia es anárquica, una empresa es anárquica, aunque le parezca a las personas que es lo contrario a la anarquía. Una iglesia, usted puede entrar, salir, marchar, decir, yo me hago mormón, me hago adventista del séptimo día, me hago budista, y no pasa nada, y mañana entra en la iglesia y puede entrar en una iglesia católica, puede salirse de ella, etc. Porque no hay fuerza dentro de ellas. Puede decir que hay ideología, pero no hay fuerza dentro de ellas. Aún recuerdo este obispo que se marchó, ¿no? Porque el papa, aunque se marche el obispo con una señora, el papa no lo puede agarrar por la camiseta y meterlo para adentro otra vez. Simplemente se marcha, pues es así. Es como la política interna. Un partido es anárquico también. Y la vida política en sí, un parlamento es anárquico. Por eso le hablaba en un principio sobre la corrupción semántica, que se ha vendido como que la anarquía es precisamente violencia, y también me gustaría hablar del capitalismo. El capitalismo, yo lo que tenía hasta un poco ideas, era usura, el capitalismo era abuso, era explotación, y creo que usted lo puede explicar un poco. Hay que definir los conceptos. Claro, pues sí, sí. Capitalismo, en principio, tiene razón, usted es un concepto peyorativo. No sé si fue Marx, creo que fue Marx, pero no me haga mucho caso, porque no sé si fue un socialista francés que el primero en usar el concepto. Digamos que nace en ese entorno del siglo XIX y nace de forma, aunque los marxistas lo usaron, creo que fue un socialista francés, pero no me acuerdo del nombre, pero creo que fue así. Es un concepto que se usa peyorativamente, no se usa como elogio. Lo que pasa es que después se resignifica. Digamos que los que defienden el capitalismo usan el insulto y lo resignifican y lo defienden. Eso es el cambio. Pasa con muchas palabras. El atacado por esa palabra, un insultado, coge la palabra, hace una bandera de ella y la usa otra vez. La usa, en este caso, resignificada. Entonces, el capitalismo es una cosa que sí que se asocia con un montón de males. El capitalismo, a ver, primero hay que definir lo que es explotación. No, porque si es en el término marxista, si es en el término puro. ¿Lo puede definir usted? A ver, explotación es cuando yo, usted tiene una renta, digamos, ilegítima de mí. El problema es si eso se puede usar. Lo que pasa es que, por ejemplo, los liberales clásicos franceses, Duneau, Gers, Sey, toda aquella gente, Molina, cuando hablan de explotación, hablan de explotación referida al Estado. En el sentido de que había una fuerza que les obligaba, digamos, a hacer una prestación que ellos no querían y de ahí tenían una renta. Por ejemplo, una corbea, un trabajo forzoso. Yo soy un señor y tal, y le mando a usted que trabaje en mis campos, porque le mando yo, y si no le doy unos latigazos, o lo castigo. O que trabaje para mí, o que la mitad de lo que gane me lo tienen que dar para mí. Pero hay una relación de fuerza, y una relación que una de las partes no quiere dar, y sí que hay cierta explotación. Los liberales clásicos, cuando hablan de explotación, se refieren a eso. No a las relaciones de mercado. Entonces, claro, sé que un marxista me dirá, no sé qué, se puede definir lo que es explotación. Tal como lo definen los marxistas, yo creo que no se sostiene. Después tenemos la explotación en el sentido, digamos, convencional de la palabra, que es lo que usamos normalmente. Explotación es ver un trabajador o una trabajadora que trabaja muchas horas y que cobra poco. Eso es lo que entendemos por explotación. Pero eso no es la explotación que defiende más. La explotación que defiende más tiene que ver con la plusvalía, hace unos cálculos allí, con una trabajadora, y repito, esa es la plusvalía de más y no se defiende. La otra es una cosa que a mí me parece que tal persona está cobrando poco y que debería cobrar más. Pero claro, es una percepción que tengo yo. Percepción en el sentido de que, a ver, vale, muy bien, esta persona está cobrando poco y trabajando más. ¿Y quién, dónde le pagan más? Por supuesto, sí. Usted puso un ejemplo en una de sus conferencias en lo mismo, ¿no? Cuando sales a ligar con una chica y tú dices, vas a buscar siempre a la que tú más quieres porque más te interesa a ti, ¿no? Si esa te dice que no, vas a buscar a otra. Si esa te dice que no, vas a buscar a otra. Y así vas a buscar a la que vaya acorde contigo y si no, pues no te quejes. Y al final acabamos insultando la que nos hace caso. Claro. No, que yo merecía más. No se me explico. A ver. Es una metáfora aplicada al trabajo. A lo mejor no es la mejor de las metáforas. Cuidado, que son cosas que se me ocurren a mí que muchas veces son ocurrencias y no tienen por qué ser buenas ocurrencias. Pero claro, al final, yo pregunto por trabajo. Hay una persona que me acepta, ¿no? Que me da un trabajo. Yo pienso que eso es poco insulto a quien me da trabajo, pero no a quien no me da trabajo. Si yo trabajara, si yo trabajara, yo qué sé. ¿En Microsoft? Microsoft o Google, que creo que pagan muy bien. Si no, si trabajara en Google, cobraría tal. Vale, pues va a entrar a Google, pero Google, el problema es que no, el de Google, si lo quiere usted o no allí. Sí, si somos merecedores o no. No, claro, porque al final, ¿quién me aceptó? Me aceptó esta empresa, vale, que me paga, pero me aceptó esta empresa. Esta fue la que me dijo que sí. ¿No? Claro. ¿Y el libre mercado usted es libre de irse a otra empresa? Teóricamente sí. ¿A otro país? Ya sé que se matizarán cuando vamos a estas cosas, hay que explicarles mucho, claro, que se tiene una violencia estructural, empezarán cosas con palabras de este estilo, ¿no? Pero claro, en última instancia, no habiendo coerción y habiendo libertad de movimiento, porque es uno de los problemas que enfrenta el máximo, es que la movilidad del trabajo es muy grande, es mucho más grande que antes. Antes moverse, por ejemplo, de aquí a Alemania era un coste terrible. Pues ahora yo le digo que le doy 50 euros esta tarde está en Alemania. Un vuelo barato esta tarde está en Alemania. Esta tarde está en Alemania. Y yo tengo gente que trabaja en Londres y viene casi todas las semanas a casa, porque son tan baratos los vuelos que vienen a pasar los fines de semana a casa. Allí gana buenos sueldos y entonces el viernes coge el avión y se viene. Y el domingo por la tarde se va de vuelta. Y a día de hoy es factible, no es un cambio vital tan grande como era antes marcharse, ¿no? Es decir, por lo menos en nuestro espacio, ¿no? Entonces digo, que la movilidad del trabajador quiere decir que si puede usted marchar a trabajar a otro sitio, pues digamos que se facilita, digamos, ese ajuste de los salarios. Pero no estoy diciendo que no haya trabajos que están mal pagados o cosas por el estilo. El problema es que objetivamente o técnicamente es muy difícil determinar si están bien o mal pagados. Claro, porque también este es un tema que quería tratar. Antes el debate era acabar con la pobreza. Ahora el debate es la igualdad de ingresos, ¿no? Sí. Usted lo explica muy bien porque dice, a ver, la pobreza es lo que ha sido característico del ser humano de siempre. De siempre. Siempre. Entonces, lo que no se puede hacer es tratar de acabar con quien hace dinero. Porque lo normal es no tener dinero. Es lo normal a lo largo de la historia es vivir al límite de la subsistencia. Si le digo cualquier historia económica de la disciplina, por ejemplo, cuando el nivel de vida era bajísimo, la gente gastaba casi todo lo que ganaba en comer. Y hoy, el porcentaje, aunque gastamos mucho en comer, el porcentaje nos da para otras cosas en general, ¿no? Pues para tener desde aparatos electrónicos a tener vestidos y tener una serie de cosas que antes no teníamos. Y partiendo de que la supervivencia, digamos, de alimento está más o menos garantizada. Lo que es alimento puro y duro, ¿no? Por supuesto. Entonces, ahí hay una cosa de tipo, ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue salir de la pobreza? Y sobre todo, ¿qué hay que explicar? La pobreza o la riqueza. Ser pobre es relativamente fácil. Hacerse pobre es fácil. Mire, con quedar en la cama seis meses ya es pobre usted, sin hacer nada. Es facilísimo. Lo que hay que explicar es lo contrario. Como una persona, como una persona, no millones de personas o sociedades como la nuestra, con todos los problemas que hay un hay, que es lo que hay que solventar, pueden llevar una vida más o menos decente, por lo menos cubriendo la comida, cubriendo cierto vestido, cierto alojamiento, etcétera. Como millones de personas son capaces de hacerlo. Pero eso es el milagro. Claro, ¿podría ir a ser un milagro? ¿De una forma sencilla? Explicar de una forma sencilla, no, porque es complejo. Una premio Nobel, se llama Estad Duflo, y su compañero, que no me acuerdo si era un hombre, tiene un hombre hindú, no me acuerdo exactamente cómo era, estudiaron el premio Nobel, cosas por el estilo, y dicen que salir de la pobreza relativamente no es fácil tampoco. Requiere de una serie de prerequisitos que la fecunden. Por ejemplo, lo que estábamos hablando antes de un sistema económico adecuado, unas instituciones económicas adecuadas, que canalicen el trabajo, una clase trabajadora bien formada, como la tenemos nosotros. Yo creo que una de las clases del capitalismo es su clase obrera. El gran logro. Y muchas veces los autores que definen el capitalismo no se fijan en ella. Y como que la oculta. Y el gran logro del capitalismo es su clase trabajadora. La maravillosa clase trabajadora que tenemos desde hoy. Que aún puede ser mejorado, pero es una maravillosa. Entonces, es difícil. Y sobre todo, son conceptos psicológicos como los de tiempo. El tiempo. ¿Puedo explicar? El tiempo, ¿qué concepción tiene usted de tiempo? El tiempo me refiero a la preferencia temporal. A la visión que tienen las personas del tiempo. O del consumo en el tiempo. Es decir, la preferencia temporal es la medida que somos capaces de renunciar, digamos, a un placer, a un consumo presente por algún tipo de consumo futuro superior o de mejor calidad. Esa es la idea. A medida que somos capaces de sacrificar algo al día de hoy para tener en el mañana. Y eso es cultural. Bueno, los psicólogos dicen que tiene una parte psicológica. Sí, Walter Mischel. Sí. La teoría del, ¿cómo se llama? Del maravisco. Del maravisco. No sé cómo le digo. Sí, maravisco, maravisco. Sí. Sí, que le dan a los niños un caramelo hoy o le dan dos mañana. Estudia cómo le va en la vida a los que toman cada una de las opciones. Y ve que los que son capaces de reprimir el consumo y para tener dos caramelos mañana como que les va mejor económicamente que a los que no es una ley de hierro pero sí que tiende a irles mejor que a los otros. ¿Por qué? Entonces, eso es uno de los cosas. Lo estudian, por ejemplo, antropólogos como Oscar Luis en la Antropología de la Pobreza y sociólogos como Bernard Barber. Explicaron las clases o explicaron el desarrollo económico, la prosperidad económica en términos de tiempo. Luis estudia, por ejemplo, inmigrantes en Estados Unidos. Dice, todos estos señores llegan sin nada. Todos señores y señoras llegan sin nada aquí. No tienen un duro, llegan aquí tal, un país extraño y tal. Y los va estudiando a lo largo del tiempo. Y ve que unos prosperan y otros no. ¿Y por qué unos prosperan y otros no? ¿Cuál es la raíz de todo eso? El tiempo. La medida en que reprimen el tiempo. Que reprimen, digamos, los placeres inmediatos por placeres futuros. Es decir, voy a gastar todo el dinero en una copilona. Gané, gasté, gané, gasté. Como decían en mi zona, Cristo ganado, Cristo papado. No, así como gano, gasto. Otros no, chiquito, esto tiene que durar. Lo va racionando, ahorra, a veces lo invierte, etcétera, por el estilo. Cuidado que no. Esto no quiere decir que ser pobre es culpa del pobre, no es culpa del pobre, no es que sea el pobre. Pero hay una cultura, una serie de valores que impregnan a la sociedad, que sí que llevan, que se puede denominar como trampa de la pobreza, que impide que muchos pobres salgan de pobres. Precisamente por valores de ese estilo, que llevan a que ganas, gastas, ganas, gastas, etcétera. Sé que es difícil romper eso. Y eso lo intentaron, bueno, se consiguió en Inglaterra, Samuel Smiles, por ejemplo, que no, nadie se acuerda de él, pero intentaba, por ejemplo, enseñar al obrero a capitalizar una cerveza. Decía, tú, usted toma dos cervezas al día, tome una. La otra la va a meter todos los días, creó una cosa que llamaba bancos de peniques. O sea, en vez de meter grandes sumas de dinero, eran bancos, cajas de ahorro que metían, pues a lo mejor, 20 céntimos, 40 céntimos, dos euros, que estaban pensados para pequeños ahorros. Y lo bueno, que fuera mirando como aquello que decía, repito, quitándolo de un consumo tipo cerveza, no quitándolo de todo, sino quitándolo una, por ejemplo. Y explicaba la suma al cabo de 20 años que era ese ahorro. Y era una suma bastante potente, suficiente para pagar un seguro de vejez o para pagar un montón de cosas, para tener, digamos, un colchón económico en caso de necesidad. Estoy hablando de sociedades muy pobres, muy pobres, no las de hoy. Estoy hablando de sociedades del siglo XIX mucho más pobres que las de hoy. Y así intentaba, y ese tipo de valores se educan, repito, son psicológicos, se pueden educar. De hecho, unas sociedades pues valoran más esto que otras, por ejemplo, los estudios culturales, por ejemplo, el pueblo chino, la cultura china es una cultura muy ahorradora de promedio, chino y en general el sudeste asiático, pues ahorran casi la mitad de lo que ganan. La mitad de lo que ganan. Bueno, y ahorran la mitad de impuestos también. No, no, de lo que les queda, la mitad de lo que ganan. ¿No? Y luego, bueno, pues a lo mejor después viven muy austeramente y eso es solo los estudios culturales, no sé si se actualizaron desde entonces o no. Otros pueblos, pues a lo mejor gastan todo lo que ganan. No tienen nada de malo, ni es moralmente malo, pero tiene consecuencias distintas en el ámbito económico. Porque unas sociedades se capitalizan, te enseñan pues a pensar en el futuro, a tomar decisiones económicas más de una forma y otras no. Y es psicológico de cada persona, es cultural y después es histórico. Obviamente una sociedad que está en guerra y en guerra continua no tiene mucho sentido ahorrar. Entonces, una sociedad que es pacífica, que es estable, que no tiene guerras, que no hay muchos vaivenes políticos en el sentido de que hay muchas mudanzas, que no llegue mañana un gobierno que le quite todos los ahorros o por el estilo, sino que más o menos a una previsión, pues tienden a ser más, tener la parte temporal más baja que los que otros pueblos. ¿No? Entonces, yo, eso no es una cuestión que a mí le doy muchas vueltas en la cabeza. Yo creo que es un factor relevante, no es el único, obviamente, porque si van a hacer una familia de miseria y así pues lo va a pasar peor que otras. Está claro, no hace falta que me lo diga. Pero dentro incluso de las familias pobres, por eso me gusta el estudio de Luis, incluso de familias muy pobres que llegan en la miseria porque unas prosperan a lo largo del tiempo y otras no. Y cuando lo de prosperar no hablo de hacer grandes fortunas, sino pues de modestamente prosperar, pues tener un empleo más o menos sensato, un empleo más o menos tal, comprar una casita, pues poder educar dignamente a tus hijos dentro de tus posibilidades. Eso es lo que llamo yo prosperar y eso es lo que nos hace bien, no los grandes ricos y cosas por el estilo. Y ahora bien, hay personas, igual que hay atletas que corren mucho, hay músicos que tocan muy bien, pues hay personas que se les da mejor hacer dinero que otras, porque las vas a frenar. Si esas personas están todo el día cabilando, yo las quiero todo el día trabajando, no las quiero ociosas, quiero que estén todo el día pensando, igual que un escritor, un filósofo, yo quiero que todo el día escribiendo cosas porque si es un señor brillante me va a aportar a mi cosa, no lo quiero tumbado en la cama, pues si quiero prosperidad, pues las personas que se les da bien eso, déjalas trabajar. Pero profesor, no hay que ser una eminencia para observar que a día de hoy al menos el Estado, por ejemplo, español, para no irnos demasiado lejos, no favorece al individuo, o sea, estamos hablando de que hay un término que yo no lo tenía como tan señalado, que era el término estadística, que precisamente se hizo para comparar y generar diferencias entre seres humanos de cara a poder intervenir entre ellos a través de... A ver, la estadística es una ciencia que es muy importante, por ejemplo, en la estadística a nivel de mercados hay estadística que nos cuentan cosas, pero muchas estadísticas tienen, a lo mejor no son concebidas políticamente, pero después tienen uso político, si decimos, por ejemplo, por eso cito siempre al gobernador de Hong Kong, un gobernador de Hong Kong que previo las estadísticas, porque me vale a mí saber que, por ejemplo, los de Kuolong ganan más que los del otro barrio, ¿cuál es la lógica de eso? Porque hay un barrio que gana más que el otro, salvo justificar intervenciones después, dice, pues de Hong Kong cada uno que gana lo que quiere y ya está, entonces cualquier estadística que haga entre el colectivo, cualquier colectivo, ¿no? Sí, pero bueno, se suele decir... Va a haber diferencias porque las va a haber, pero entonces lo que se establecerá después es algún tipo de discurso justificativo, ¿no? De que esas personas ganan menos por alguna opresión secular, por alguna cosa por el estilo, y lo que justificará es una serie de intervenciones para quitar al grupo supuestamente privilegiado frente al otro grupo. Cuando más la estadística es bruta. Por eso... Es bruta en el sentido que dentro de ese colectivo marginado hay gente que no está marginada y dentro del colectivo supuestamente privilegiado hay gente que le va bastante mal. Pero supuestamente como si todo el colectivo estuviera muy bien y todo el otro colectivo estuviera muy mal. Claro, ahí no se tiene en cuenta el individuo. Claro. Dentro de las estadísticas habrá personas como usted dice que cuando dicen no, los altos ganan más dinero. Bueno, habrá altos que no ganen nada de dinero y habrá bajos que ganen mucho dinero. Eso hubo un estudio alguna vez. O los estudios de Hammermess, el valor de la belleza, de Value Beauty, cuando explica que los guapos ganan más que los feos. Bueno, lo dice en su libro, es una cosa así, vale, no sé si es cierto o no, pero él hace unas estadísticas y dice eso, vale, ¿y de qué me vale eso? Y luego dicen, no, el español gasta X en loterías. Sí, y españoles que ganan mucho, otros no gastan nada. Claro, entonces yo pienso, bueno, esto en base a qué, o el español no lee o el español, bueno, no tiene en cuenta a figuras como... no, está bien la suma, pero qué pasa, pero lo que dice que es estadística es muchas veces, por ejemplo, es como el IPC, el IPC mide una cesta ideal de consumo y compra esta misma cesta hoy y compra esa misma cesta dentro de un mes y si subió, pues significa la inflación, el IPC subió tanto, ese tipo de cesta ideal de consumo. Pero esa cesta ideal de consumo no la consume nadie. ¿Y profesor? No la consume nadie en concreto, y además es casi imposible que una persona consuma toda esa cesta, porque implica bienes muy variados. ¿Entendido? Y es el tema de la propiedad privada, porque realmente no somos propietarios más que en usufructo. A día de hoy, sí. Bueno, aparte de las propiedades que tenemos, salvo los bienes de consumo personal, realmente la propiedad es una especie de usufructo, en el sentido de que usted con su propiedad no puede hacer lo que quiera con ella, ¿no? Incluso, por ejemplo, determinadas propiedades están afectadas, quiere decir que no puede subirle un piso a su casa, o sea, no suyas, tiene que pedir permiso a un montón de cosas, y no solo eso, por ejemplo. Como hacer un sota, ¿no? Sí, en su casa ya antes sí podía, porque la propiedad se entendía que era suya, pero es que ahora tiene que pedir permiso para cosas incluso que no afecte a nadie más. Desde cambiar un tejado a pintar una casa, no, ¿por qué? Pero el tema es que no hay una ley para todo, sino que dependiendo de quién gobierne, usted, si lo conoce, puede pedirle permiso. Claro, es que ahí está. Después de la propiedad, la propiedad es una cosa, pero después el uso de la propiedad depende de quién gobierne, porque a lo mejor tiene un terreno y se lo declaran urbano, entonces lo hacen rico, pero a lo mejor se lo declaran rústico y lo arruinan. Simplemente confirmar un papel, ¿no? O cambiar un plano, o mover un metro para acá, en el plano, o unos centímetros en el plano, una cosa, cambien muchas papeles. Pero aparte de eso, que no puede decir los usos, que el valor de sus, es que literalmente se lo pueden expropiar. Literalmente. Basta con que justifiquen algún tipo de utilidad social, incluso para dárselo a una empresa privada. Estoy viendo que están expropiando fincas para dárselas a empresas eólicas. ¿Cómo puede ser eso? Eólicas no, a empresas solares. Estoy viendo una polémica que hay en Andalucía. No sé cómo están derivando, pero yo leí que había, a lo mejor me estoy equivocado, pero leí que estaban expropiando fincas de uso agrario para dárselas en concesión a empresas solares. Porque el bien general decía que era mejor usar la eólica que la agricultura. A ver, pero a mí me importa el bien general. La finca es mía, yo no me da la gana de venderla. Es así de simple. Es así de simple. Pero alguien determina que hay como un interés general o superior al de esa persona, que después, ese interés general, cuando vemos que se concreta, se concreta en muchos casos, en intereses espurios, en muchos casos, que sean todos. Pero estoy diciendo ¿qué es esto? ¿Qué propiedades estas que me las pueden quitar? Además, ¿quién fija el precio de esas propiedades? Porque no se expropien al precio de mercado, se expropien al precio que se quiere. El justo precio que pongan así la junta de valoración, que puede ser un... Por eso estoy diciendo, no es suya. Después, no lo quiere Dios si se muere, la casa suya se la cogen y si quiere su heredero dice, si quiere pagar, aquí está el rescate. Tienes que pagar el rescate y no te la doy. Claro, por eso quería hablar de... Le llaman impuestos de sucesiones, pero básicamente es eso. Cuando usted fallece, sus propiedades quedan allí como en manos del gobierno o paga lo que debe o no... O no... Claro, al final es como que, digamos, tiene el fideicomiso hasta que le pague usted el rescate que ellos piden. Que puede ser muy alto o muy bajo. ¿No? Pero que puede ser... Podría ser perfectamente confiscatorio. No hay ningún principio que le impida. No hay ningún principio que impida poner marginales de la renta muy altos. Ahora están cerca del 50. Pero llegaron algunos países y llegaron hasta en el 90 en algunas épocas de la historia. Porque no hay nada que lo impida. ¿Dónde está el...? Dicen, no puede ser confiscatorio. ¿Y qué es confiscatorio? No, no. Con el 10% que le queda, siendo un señor rico, le sobra. No es confiscatorio. Se puede justificar. Al no ser una... Dice, pues no puede quitarse más del 30%. No, no dice un porcentaje. Dice confiscatorio. Confiscatorio es una palabra también como esta que estamos usando. Que se puede usar de muchas formas. Claro. Por eso el tema de la corrupción semántica. Claro. El bien general. Pero el bien general para ti. Claro. Que no para mí. Porque el bien general no existe un bien general. El sistema del bien general en cada momento que determina pues quien controla el aparato de gobierno. Es decir... Por eso digo que también es un atentado contra el individuo. O sea, todo lo que estamos viendo... Claro, porque siendo que propiedad realmente a día de hoy en propiedades muebles perdón, inmuebles es muy difícil que pueda decir que sea una verdadera propiedad en el sentido clásico de la palabra. Sino que es una cosa que usted gestiona más o menos a su gusto pero que realmente quien decide sobre el uso o se la puede quitar o dar, etc. Es el gobierno. Y si la expropia por cualquier... Le ponen por una excusa de interés general y ya está. O sea, no es una propiedad que sea muy... O declara que es un bien en ruinas o cualquier cosa y le tiran a la casa o cualquier cosa. Y en el caso que estamos viendo ahora incluso para hacer placas solares que eso es si quiero y ya está. Claro, porque se entiende que la descarbonización es superior al interés y por lo que decide el señor gobernante. Nadie discute esto porque la democracia es totalmente legítima y una cosa que me llamó muchísimo la atención de una conferencia que dio usted es que antiguamente se debatía sobre cuál era la mejor forma de gobierno y ahora se debate sobre cuánto poder le damos al gobierno. Sí. Es que era el debate que eso se explica creo que Ortega Ortega se diciendo el liberalismo es cuánto gobierno liberalismo es cuánto gobierno democracia o otra forma es quién gobierna. Son debates distintos para distinguir el liberalismo de la democracia. A veces pueden estar asociados el liberalismo y la democracia y a veces no. Puede haber democracia sin liberalismo y liberalismo sin democracia. Lo ideal sería algo así semejante. El problema de la democracia no es la democracia en sí. La buena democracia no es democrática en el sentido de que ponen como unos límites previos que nos pueden ser votados. Por ejemplo que todos los partidos tienen derecho a presentarse que hay una libertad de expresión pero tienen que ser previos y no pueden ser votados. No podemos votar a abolir la libertad de expresión sin cargarnos de la democracia al mismo tiempo. Tienen que haber como unos prerequisitos que sean como fijos o como obligatorios previos a la democracia si no la democracia no puede funcionar. Y después hay que debatir cuál es el alcance de la misma. Pero la democracia no la veo mal. Hay gente que la critica. Pero el problema es debatir cuál es el alcance. Qué cosas pueden ser votadas y cuáles no. ¿No? Es decir, yo puedo votar sobre la ropa de las personas. Y usted a lo mejor dice, pues este jersey ya tenía que ser de color verde y lo votamos así. No, lo que me da usted es pedir, señor, ustedes no tienen derecho a votar el color de mi jersey. No es un derecho que tengan ustedes. ¿No? Es mi jersey y pongo lo que me da la gana. Es que es más estético que lo llevará de color verde y pudimos opinarlo y tal. Pero el bien general quiere que usted lo lleve de otro... Bueno, el bien general diría, pues votamos sí que el color es una broma pero no es una broma. Porque sobre ropa se legisla. Se está legislando en Francia, por ejemplo. Las cuestiones del velo y cosas por eso. Se están legislando sobre ropa, sobre lo que lo puede vestir una persona o no. Por eso digo que no es una cosa tan así, tan tonta como estoy pensando yo. Pero imaginen que diga que tiene que llevar un jersey verde. Pues usted dirá, mira señor, usted no tiene derecho a... El demos, el pueblo, por muy pueblo que sea, por muy mayoritario que sea, no tiene derecho a legislar sobre el color de mi jersey porque es mi jersey y yo voy como yo me da la gana. O si tengo que llevar barba o llevar el pelo corto o el pelo largo. Cuidado con otras cosas también se legislar alguna vez. Es decir, no es frecuente pero sí. Pero me explico, es decir, que debe haber como ámbitos que no puedan ser votados. Que tienen que ser un ámbito como de libertad. El problema es debatir cuáles son. Porque la democracia actual digamos que no tiene como un límite. ¿Puedo explicar? Porque he mencionado antes la libertad pero ¿puede usted explicar la diferencia entre libertad negativa y libertad positiva? Eso también es un debate filosófico que no es para explicar en cinco minutos. Porque eso derivo es un gran debate y además no es exactamente mi especialidad. Pero libertad negativa es libertad de no interferencia tal como lo entiendo yo. Es decir, que no se meta con usted. Por el tema de la ropa podría ser. Sí, que la dejan usted vestir como quiera que pueda usted reunirse que pueda moverse que pueda expresarse que no le no detenga sin juicio que no se metan con usted digamos dejarlo usted tranquilo. Esa es la libertad es una libertad negativa. La libertad positiva es que usted tenga medios para hacer cosas. Dice que yo no puedo ser libre si yo por ejemplo no tengo educación. Yo no puedo ser libre si no tengo comida. No puedo ser libre si no tengo una casa. Una casa. Entonces que alguien en el Estado debe que antes de para poder yo ser libre el Estado tiene que suministrarme los medios para que yo pueda ser libre entonces yo podré ejercer mi libertad. Entonces es una libertad de otro tipo porque es una libertad que implica quitarle medios a otros para dármelos a mí. Y eso es lo que es debatible. Eso lo planteáis a Sberling y otros otros. Claro, los liberales clásicos británicos de Stuart Mill y sus discípulos empezaron a plantear principios de libertad positiva. Entonces que el Estado no eres libre si no te pagamos una educación si no tienes un montón de cosas todos los derechos que se plantean en las constituciones a día de hoy que son casi todos ellos positivos. Y eso es lo que se puede discutir. Eso es un debate filosófico bastante bien. Pero el problema es que para que tenga yo un derecho positivo yo tengo que privarle de medios a otra persona para que me los dé a mí. Es un ejemplo muy básico. Es como ¿Tiene usted derecho a un amigo? Claro, es que yo no puedo tener derecho a un amigo. Claro, porque tener derecho a un amigo le está obligando a alguien que dedique su tiempo a pasar... Que se podría forzar o pagar a una persona para que me acompañe. ¿Por qué quitarle dinero a otra persona para que me acompañe? ¿No? Claro, porque es que a día de hoy tenemos un concepto de igualdad y de justicia que... Es decir, por eso precisamente yo le he recurrido... Cuidado, es un tema que filosóficamente es mucho más complicado que esto porque yo vi argumentos buenos también a favor de la libertad positiva, etcétera, pero no es especialmente mi especialidad y sé que es un debate filosófico muy profundo pero yo me quedo con la libertad negativa porque la libertad positiva en principio no tendría límites porque ¿a qué tengo yo derecho? Porque todas las constituciones ahora tienen derecho a un montón de cosas. Claro, pero por eso me gustan los cínicos. Sí, porque... Mira... El problema de la libertad positiva es que los ponen en el papel pero después si no hay medios para garantizarlo no hay medios. Yo conocí un constitucionalista latinoamericano y me regaló una constitución de su país que le contribuyó el hacerla, ¿no? Entonces me la regaló entonces una constitución toda gorda y tal y mirabas allí derechos, ¿no? De un montón de cosas. Derecho tal, tal, infancia digna, no sé cuánto, pues mirabas por la calle, mirabas niños pidiendo, mirabas... Está en el papel pero el papel no garantiza que haya medios. El problema de la libertad positiva es que si no hay medios para garantizarla no hay libertad ninguna. O sea, no se puede garantizar esa cosa porque estás pensando, por ejemplo, derecho a la educación siempre y cuando la sociedad tenga medios para pagar la educación si todo el mundo está en la miseria ¿con qué pagamos la educación? ¿No? ¿Con qué pagamos la educación? Si no hay... Aunque se caiga impuestos los impuestos que se sacan un pobre son muy pocos. Entonces, si no hay medios el país si es pobre ¿cómo se va a pagar una educación? Entonces, son derechos que no son derechos reales son derechos que están condicionados a... que están condicionados a que, por ejemplo, que no todo el mundo haga derechos a ellos a la vez. Es que, por ejemplo, como se discute la renta básica que es un tema también muy peleagudo. pues todos cobramos una renta ¿no? Y del Estado y así que todos vivimos. ¿Vale? Y si todos la aplicamos a la vez cuando fanparis habla de dedicarse a pintar o al hacer surf ¿no? Cuando me meto con el surf una vez me digo pero que te metes con los surfistas yo no me meto con los surfistas es el ejemplo que pone Van Parijs ¿no? Si tenemos que alimentar a los surfistas es que no repito que no es contra los surfistas que ya me cae muy simpático pero no es eso es el ejemplo que pone él en el libro ¿no? Tenemos derecho digamos que a una persona que está todo el día haciendo surf pagarle para que haga y se desrealice el problema es ¿y si todos queremos hacer surf? ¿Con qué se financia la renta básica? ¿Con qué se financia? Sigan los consejos que le dan estudien y contrasten con otros programas y leen si pueden si tienen tiempo el libro ahora hay medios infinitos gracias a Dios pueden aprovecharlo estos podcasts por ejemplo para dormir o para la ducha son excelentes o para ir en el coche por ejemplo son excelentes dice este dice cualquiera aparte de que este no por mí pero si no por el presentador es un programa excelente ¿no? que se aprovechen todos los medios que tienen parece que el internet el transformable lo usamos muchas veces para tonterías aprovechen es gratis ya lo tenemos pagado pueden bajar miles y miles de temas de información pues aprovechen un poco esto no creo que les haga peores